Desde la Sala de Crisis Nacional del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, personal de la Policía, Fuerzas Armadas, Secretaría de Gestión de Riesgos, Agencia Metropolitana de Tránsito, Quipor, Cancillería, Ministerio de Salud Pública y el ECU monitorean la seguridad de los mandatarios que participan en la inauguración de la sede de la UNASUR que se encuentra en la mitad del mundo. Todo el traslado ha sido monitoreado, las diferentes rutas han sido previamente seleccionadas mediante operativos especiales que se hizo con la Policía Nacional, el Comando Conjunto, la Agencia Metropolitana de Tránsito, para poder dar toda la seguridad necesaria a todos los mandatarios del continente que se encuentran visitándonos. Durante un mes y medio se coordinó el operativo que se desarrolla desde el miércoles pasado en Guayaquil y Quito. Para ello se instalaron 120 cámaras al interior de la UNASUR y 20 cámaras en hoteles y aeropuerto, dispositivos con los que se controlan las actividades de los jefes de Estado. Desde Ichimbía, con imágenes de Gerardo Vélez, reportó Mariuxi Lituma.